Noche, te embosacho yo, y te embosacho tú, y te embosacho mal. América TV, que ahora si mi debo 10 te veo, y si no te veo, no lo que te lo veas, el vio. Sí, dígame, jefe. Ya, ya lo sé todo. En cuanto entré tempradito en la mañana me lo explicaron. Y ya tengo todas las condiciones preparadas. Sí, para la emergencia y la contingencia. Ya, yo sí se lo digo en inglés, ya me lo dijeron. Air condition is bad. El aire acondicionado está malo. Air condition is bad. Ay, un momento, sí, rique, que es un cosa magadante, sí. El es argentino, ¿para qué concho quiere que yo hable inglés? Bueno, sí, no se preocupe, ya está, yo sé las directivas, ya me las escribieron. Bueno, nadie, hasta que no se hace, ok, bueno, bye, hasta luego. Saludos a su madre. Ay, Dios mío, con dos tiros, y con esto pagamos, y yo, los pies, cinco y cinco. Nancy, hasta luego. No te hagas el gracioso tú, oriental. Ah, tú vas. Ay, qué calor hace. Hace calor, yo también tengo calor, no te voy a creer, que tú eres el único que no padeces. Hace calor porque el aire acondicionado está bad. ¿Tú sabes inglés? ¿Qué está aquí? Air condition is bad. Es que tú no sabes ni inglés ni sabes nada, hijo. Estás doto, y entonces hay que esperar para que lo aceleren y todos tienen que estar juntos para que lo terminen de arreglar y para sacar al estudio. Bueno, entonces voy a ir para el carro a coger aire acondicionado a mí. Si tú eres de cuatro, sale por esa puerta más fuerte. Qué gracioso. Así que tú te vas al carro a tu aire acondicionado. Yo me quedo aquí ahogado de calor. Y cuando tú abres esa puerta, como tú no sabes física, el aire de los 90 grados entra para acá, contra los 85, y se arma un grado de... Es un momentico de calor. 87% de calor, que yo no lo voy a soportar. Un momentico de otro y un momentico de otro. Y me chivan un poquito de aire de que me quede aquí. Mira, que no puedo más del calor que tengo. Tengo tremenda calor, Nancy. Tremenda calor, eso es oriental. ¡Nacho! Ahora sí se me fue. Tremenda calor. ¿Y de dónde yo soy, Nancy? ¡En qué bruto! ¿De dónde yo soy? Es hongo la malla, lo sé. No te preocupes, tengo algo para ti, ven. Para que después no digan que yo soy mala persona. Yo pensé en ustedes y miren lo que les traje. Abaniquitos. ¿Tú ves? Mira. Ah, es verdad que tú... Aquí tengo, mira, aquí tengo durofrío, tengo hielito. ¿Durofrío? Durofrío, tengo hielito. ¿Y de todos los sabores tienes? Tengo agua, casi de todos los sabores. ¿Cuál tú quieres? ¿De zapote? Ay, qué gracioso. ¿De zapote? ¿No te has visto un durofrío de zapote? De zapote, Nancy, zapote. ¿Qué cosa es de zapote, hijo? Nancy, mamey, en Oriente se le dice mamey así. Ay, pero por tu madrediño, ni español sabes hablar. Está bien. No sé, yo tengo de mamey. Bueno, me dabas cinco dólares por el abanico y a peso el tuttofrío. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. ¿Veinticinco kilos pasarte lleno por la borrata? ¿Cómo que cinco dólares, Nancy? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que cinco dólares? ¿Ese abanico lo hice yo? Eso es una artesanía hecha por mi propia mano. Y el papel lo compré yo. Esto lo aprendiste tú en preescolar, Nancy. ¿Cuándo te vas a pagar 5 dólares? ¿No me bajas a 5 dólares? No. Una verna. Me rompiste la panera. Me rompiste la panera. Y me debes 5 dólares. No te voy a pagar ningún 5 dólares por eso. Pues no lo vas a pasar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por el estudio, Nancy. No puedes ir al estudio. El aire comisario está roto. Tienen que estar todos bien unidos hasta que pasemos al estudio. No, pero es que yo no puedo estar... Nancy, yo me quemé todas las vacaciones. Estoy todo quemada la espalda. Tengo tremenda calor. Déjame pasar. ¿Vacaciones? Sí. Qué descadada tuve de mujer. Cuando una actriz dice que se va para las vacaciones, ¿fue directivo a operarse? ¿Qué te hiciste? ¿Lo adelanto o lo de atrás? No me hice nada. Estuve de vacaciones en Punta Cana. Deca, párate, mírate. Esa falta de nalga. ¡Ay, mi madre! ¿Qué te hiciste? Mi hija, no me operé. ¡Te estafaron! Te dejaron las mismas nalgas planas, hija mía. ¿Cuánto tú pagaste por esa operación? Nada, que no me operé, que estuve de vacaciones. ¿Vacaciones dónde? ¿Te fuiste a operar a la Dominicana? ¿Serás bruta? ¿Tú hubieras que ir a operar a la Colombia? Ahí se operan todas. Mi tamedita, la otra, la otra. Ay, eres desnalgada. No tienes ni cerebro ni nalga. Nancy. Pero niña. Nancy, tengo calor. Déjame pasar un momento. No, mira, no puedes pasar, pero te puedo dar este abaniquito. Ay, gracias. Ok. Cinco pesos. ¿Qué cinco pesos esto? Claro. Ya no, coge eso. ¿Qué pasó? Yo coge este libreto, lo rompo y ya... No me digas, qué bonito. El libreto del canal. Venga, que chica, tú pagaste por el guión. Claro que no. Y entonces, ¿cómo tú lo vas a romper? Tú no sabes que el canal pagó papeles, pagó tinta y le pagó las odas de trabajo a Ray para que lo imprimiera el pobre. Para que tú vengas ahora y lo rompas por tu santa. Tú no sabes que eso es balversación del Estado. Tú no sabes que tú puedes ir presa o me compras el abanico o no haces nada. Ah, sí, yo no tuve que comprar eso. Hace papeles en cinco pesos que lo hiciste tú teniendo eso. Lo siento mucho. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! Ustedes me ven a mí con la cara pintar la pared, ¿o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué calor hay, eh? Sí, sí. Hace mucho calor. El aire condicionado is bad. ¿Cómo? Está roto el aire. Está roto el aire. No pueden pasar. ¡Roto! Si vienen que comprarme dos abanicos a cinco dólares tengo hielo a 25 centavos pasárselo por la boca. Ah, no, mía. ¿Cómo viste lo hago? Peso y agua fría a otro... ¿No lo van a hacer? Porque va a secar el guante. No hagan tus cinco pesos lo que costan. Ven, mi amor, que tú eres una familia de abolengo. Permiso. Dios mío. No me protesten y no me pongan esa cara que fíjate lo que te voy a decir. Si no me compras nada van a pasar calor. Y si no, se encuerdan. ¿Me da lo mismo? Yo estoy otro de gano. Dámelo un beso a tu papá. Sí, sí. ¿Qué pasa? Para el cuartico mío te daño un 20 euros y tengo agua fría. Cuartico mío de atrás. Vale, vale. Dale, dámelo un beso a tu padre. Sí, sí, yo te lo digo. Después me cantas un pedacito de la... ¿Y por qué Ramoncito se fue para allá? Porque me fue a hacer un favor al cuartico. ¡Eh! ¿Qué es esto? Te lo dijo que no te lo acuerdan. En falta de empleo porque tú te enseñaste de encuedarte ya la mujer para Dios de esa cara de burro que tiene 11 veces que la tienes pedería y los pobres y freíos acá de París. Viste, te andas. Viste que tú ni para tener hijos sin el concho. Nancy, mira. Ya no sigas discutiendo que nosotros vamos a pasar. No vamos a pasar. Oye, vamos a pasar. Es que pasar como es bastante... ¡Eva de mi cadávera! ¡Nancy! ¡Puedes pasar! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que entrando por aquí y va a haber algún problema. ¿Qué pasa ahora? No lo voy a pasar porque dice que hay calor y que hay que comprar los pedazos. No se lo puede explicar porque no se lo puede explicar. ¿Cinco pesos un abenico papel? ¿Cinco pesos un abenico? Sí. ¿Tú estás haciendo pesa? No. Pues habla, vente. Dale. ¡Ay, con nada! Dicho is bad y el F me dijo es que tú no sabes inglés. Hace una calor. Una calor. Mira, mira, mira. En el estudio de aire acondicionado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecta! ¡Bajo su responsabilidad! ¡Envelequera! ¡Vamos, a boca! ¡Tú, larga triste, tú, muchachita! ¡Oh, lo fíes lo mismo cada vez que vengo aquí al canal! No, Carlos, el problema es que yo... ¿Cuál es el problema ahora? Esto me pasa. Puedo hacerle un favor. No me llores, no me llores, que eso me parece. Porque aquí no era de acondicionado. Yo me sacrifiqué, me levanté de temperatura, no traje hielo, traje de hielo frío y se los abanico. Y ahora, mira cómo me tratan. Es verdad, es verdad. Y fue una orden del jefe. Bueno, sobre... ¿El jefe fue que... El jefe me lo dijo. ¿La llamó usted para eso? Me llamó y yo... Bueno, él me habló en inglés, pero yo lo entendí que la dijo. Ya, bueno, perfecto. Que la dijo... Ay, Dios mío. Eso no fue allá. ¿Qué pasó? Yo pensé que estaba en vibrador, pero eso no... ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, jefe. Sí. No hay problema. ¿Cuál es el jefe? Sí, el director. ¿El qué director? ¿El mutativo? Espérate. ¿El...? Sí. El director. ¿El que se quede que dejó bajo? Y el productor. ¿El productor cuál? ¿El cual? ¿El de? Claudio, Claudio. Que vayan a la oficina, o sea, de los... Y también va a estar Ray. ¿Quién? Ray. Ay, Dios mío. El mamé, todo. Director y productor, que vayan. ¿Oyeo? ¿Allá? Sí. ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere que me vayan a votar? No sé, señor. No sé. Pero ya lo suyo es el colmo. ¡El colmo! Ay, Dios mío. Lo que me van a dar para te dejar el seguro que va con la chivadería, porque él es chivatón. Chivatón, chivatón. Oye, mi hijo, no le puedo hacer aquí un favor, ni un peso. Qué duda. Pero qué duda es la vida de una recepcionista, cabrón.